Buenas chicos, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes. Fíjense lo que estamos teniendo en estos momentos. Nos hemos hecho dos tepes en estos momentos. En esta parte donde estamos al lado de esa ciudad. Es una ciudad que ya nosotros hemos hablado con ellos. Es japonés me parece. Pues hace, yo creo que ya el reino tiene dos años. He empezado con nosotros. Son compañeros desde que ha empezado el reino. Pero no van a pelear nunca. No van a pelear nunca y solamente está recolectando recursos. Esas son las granjas a full que se vienen a recolectar y no van nunca a guerra. Entonces nosotros le hemos dicho, bro, por favor, salte del reino. Le hemos dicho desde que becas pasados y no se quieren ir. Entonces yo no sé qué es lo que hacen ahí, bro, con treinta y tantos millones de poder. Ya le hemos bajado algo. Ahora tiene creo que 28. Pero tiene 100 millones de recursos de cada. Y nosotros como que, bro, pero ¿por qué haces esto? ¿no? ¿Por qué te quedas en el reino? Entonces, fíjense, ahí con la cuenta del Matarrata le pegamos primero. Estábamos con las dos cuentas ahí. Hemos gastado cuatro TPs con nuestra cuenta principal y cuatro TPs con el Matarrata. ¿Por qué? Porque para llegar a este punto hay que hacerse un TP desde Kingsland hasta el punto más cercano de este territorio y otro donde está esta cuenta. Entonces son dos. Y de vuelta, ah, no, de vuelta sí es uno. Serían tres. Fíjense, ahí le pego con la cuenta granja. Y aquí ya le pego con todas. Es para que dirija el pegue de ese Kusonoki para Escipion, ¿ok? Que esa es la, no me importa, matar las tropas del Matarratas, que es el que nos ayuda a eliminar todo ese peso muerto. Entonces, no crean ustedes que a mí me gusta eliminar estas cuentas, bro. O sea, ponerlas a cero. No me gusta para nada, ¿ok? No subir el poder con compañeros que están en tu propio reino. No se puede atacar a personas que están en tu propio reino. Pero, ¿qué haces cuando tú hablas con una persona? Hablas y hablas y hablas y hablas y nunca hace nada. Nunca, pues dice, bueno, voy a hablar. Le digo, háblame, conversa, habla. ¿Por qué no te vas? Le he preguntado bastantes veces y nunca responde. Y está desde KBK1 solo subiendo. Puede ir recolectando. No sé por qué, pero solamente tiene ese poder. 30 millones de poder todo el tiempo. Y 30 millones de poder muerto en el reino no puede estar. Entonces, lo que una vez me dijeron es que aquí en el reino, juntamente con nosotros, entró otro youtuber. Entonces, ellos decían que no, es que yo quiero ser fiel a ese youtuber. Aquí fue quien nació ese youtuber. Aquí hicimos un jumper. Pero, brother, o sea, los ganamos nosotros. Así que todo ese territorio ya, pues, no va a funcionar, ¿no? PGMY es una alianza. Son muchas alianzas japonesas que están en el reino. Pero no están haciendo nada. Entonces, prácticamente que se quieren quedar ahí recolectando toda la vida. Y no puede ser así. Lamentablemente, no podemos hacer esto si queremos ser un reino competitivo. Yo, por lo menos, hubiera querido esto. El paraíso, ¿no? Un reino donde no se hace nada, solamente recolectar. Era mi pensar cuando yo empecé a jugar. Pero yo, después, cuando la cosa fue avanzando. Brother, esto no es un juego para recolectar. Solamente para recolectar, no. O sea, recolectas toda la vida, todo el tiempo. Pero no es un juego para recolectar. Solamente. Hay que recolectar para alimentar a las tropas a que vayan a guerra. Y estén ahí todo el tiempo, pues, peleando, peleando, peleando. Y desgastándose, utilizando, pues, las armas, madera, comida, comiendo. Todo esto, ¿no? Darles sus recursos para que puedan mostrar fuerza en el campo de batalla. Y, pues, eso es todo. Eso es todo. Lo importante es que pelee. Si esa cuenta hubiera peleado bastante en algún momento. Es que si nosotros pusiéramos aquí el perfil, bro. Es que no tiene absolutamente nada de kills. Nada, nada, nada. Entonces, prácticamente que hay mucha gente que dice, pero Efraín. Efraín es un dictador. Se la pasa quemando granjas y estas cuestiones, bro. Estamos a la entrada de KBK. Y necesitamos limpiar toda esa gente que no hace nada, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Reducimos el poder un poquito nada más. Porque queda su poder de academia. Queda todo el poder de construcción. No podemos restablecer ese poder. Lamentablemente, Raizo Kingdom no nos deja hacer esto, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos? Le bajamos las tropas. Las tropas que es lo que ocupa un poco de poder en esas ciudades granjas. Entonces, eso es lo que vamos bajando ahí. Ahí está el Kuzonoki. Ya le empezamos a pegar sin el matarrata. Porque la verdad es que nos demoramos un poco. Porque ya está débil también. Entonces, ustedes me dicen, vale, pero quítate los recursos. 100 millones de cada recurso, brother. 100 millones de cada recurso lo hago en dos días. ¿Ok? No. Hago 50 millones en total con las 14 granjas en un día. ¿Ok? 50 millones. Y a otro día hago 50 millones. Sí, más o menos sería como 5, 6 días recolectando a full con todas las granjas. Pero, ¿ustedes creen que vaya la pena gastar todos los TP que hemos gastado? 3 en la principal y 3 en la matarratas. Para poder, pues, llevarnos 100 millones de cada recurso. No es lo suficientemente beneficioso hacer esto. Pero, con bajarle el poder del reino, eliminándole las tropas, por lo menos ahí nos cobramos algo. Ya que no hace caso, ya que no habla, ya que se mantiene ahí total. O sea, seguramente dice, no, pero es que yo quiero estar aquí tranquilito. Quiero estar todo el tiempo recolectando. No hago nada en guerra, pero recolecto y recolecto. Subo mi poder, pero solamente recolecto. No se puede hacer esto, ¿ok? No se puede hacer esto. Ahí le queda 69 mil de tropas, de poder en tropas. Y bueno, ahí nosotros fuimos bajándole un poquito el poder. Ahora, sale mejor que nosotros hayamos venido aquí gastando todos esos TP. Cosa que no tengo ahorita. No tengo ni uno. Tengo que comprar con créditos. Y llevarme esos recursos y gastar esos TP. Gastando mis créditos, gastando los créditos de aquí, de allá. Pues, y tiempo que tengo que hacer. Pues, hay que hacerlo. Ese es el trabajo que hay que hacer. Que todo líder debe hacer. Pero, si no te hacen caso para nada. Si no hablan contigo. Hablamos, hablamos. A lo mejor no sabe jugar. A lo mejor nunca ha ido para el chat. A lo mejor no sabe lo que es el chat. O que le hablamos por ahí. O cómo se juega Reysok Kingdom. Entonces, ellos dirán, bro. Bueno, este rey es un tirano. Porque vino y me cerró la cuenta. Yo no haciendo nada. Yo recolectando ahí tranquilito. Mis tropas todos los días recolectando. Y, o sea, ¿por qué me viene a atacar así nada más? Me dirá, ¿no? Dirá, uf, vino y me robó todos los recursos. Pero, bro. O sea, ¿cómo hace uno? ¿Ok? ¿Cómo hace uno? Si no sabe jugar Reysok Kingdom. ¿Cómo hace uno? La cuestión es esa, pues. Que la gente no sabe jugar Reysok Kingdom. Y piensa que esto es City Build. ¿Ok? O Farm Build, a lo mejor, ¿no? Que piensa que, bueno, que esto es Farm Build, City Build. ¿Sí? Que piensa que esto es solo recolección. Pero no es así, bro. ¿Ok? Este es un juego donde se requiere, pues, se requiere mucho, mucho de lo que nosotros tenemos aquí. Y es este, eh, eh, actividad, ¿no? ¿Ok? Actividad en guerra. Necesitamos que la gente demuestre poder. Necesitamos que la gente esté activo en guerra. Necesitamos que la gente esté activo en eventos, en pre-KBK. Recolectando recursos. Está bien, recolecta recursos. Pero anda guerra. Nunca la hemos visto en guerra. ¿Ok? Fíjense que ahí tiene nada más 2 millones de Kill Points. ¿Ok? Una cuenta que estaba en 33 millones. Solamente que la hemos reducido. Y esto hay que hacerlo siempre. ¿Ok? Antes de iniciar un KBK hay que reducir todo el peso del reino. Pero así le vamos, chicos. Así le vamos avanzando. Tenemos que, pues, irle con todo. Si no hacemos esto, bro, nos van a emparejar muy alto con reinos muy, muy, con muy alto poder. ¿Ok? Si no reducimos el poder de lo que podemos. Y, bueno, y reduciéndolo lo mejor dirá. Vale, me voy. Me voy. Este reino es tirano y ya no quiero. Ojalá diga eso. Ojalá diga eso y se vaya. Pero la verdad es que no se terminan de ir. Entonces nosotros quedamos como que. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es increíble como las cosas se dan como para que la gente piensa que uno es malo. Pero no. El juego es así, bro. El juego es así. Hay que reducir todo el poder del reino. Ojalá pudiéramos reducir la academia, la construcción. Ese poder cuenta para los emparejamientos. Entonces, él no sabe que nos está haciendo daño. Él sencillamente está ahí parado, recolectando todo el tiempo. Y diciendo, vale, yo llevo mi vida aquí recolectando. Pero no es así. ¿Ok? Yo espero que muchos aprendan o sepan de esto. Porque hay muchos que me dejan en los comentarios. Efraín es un tirano. Efraín no sabe jugar. Pero así es. Chicos. Chao, chao. Es. 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 Es.